Nos encargamos de orientar en los distintos procesos de matrícula, así como también en la programación de horarios y el registro de información. Van a tener que acudir en la semana de matrícula presencial, así como también en los diversos procesos que se dan durante el semestre. Pueden hacer consultas académicas sobre retiro de curso, retiro de ciclo, reservas de matrícula, reincorporaciones, convalidaciones y consultas de horario. En caso no figures en la lista del docente, puedes acercarte a la Secretaría Académica a verificar que estés inscrita en el curso. Si acudes al aula y el docente no se encuentra presente, primero tendrás que verificar no haber recibido alguna comunicación en tu correo institucional por parte de la Secretaría Académica sobre la suspensión de clase. En caso no hayas recibido esa información, puedes hacernos llegar una lista con la firma de todos los alumnos presentes en el aula. Podemos retirar lo máximo de dos cursos por semestre. El retiro es más académico que administrativo. ¿Qué quiere decir? Nosotros nos retiramos del curso, sin embargo vamos a seguir cancelando la pensión del curso. No olvides estar pendiente al calendario de retiro de curso para no tener mayor inconveniente de aquí en adelante. En este caso, si tú como alumno no puedes asistir este semestre a clases, lo único que debes hacer es hacer tu retiro del ciclo y después acercarte a caja para hacer un pago. Después, con la boleta, te acercas a recepción y llenas un pequeño formato para después completar tu retiro del ciclo. Claro, o sea, todas estas actividades se hacen siempre y cuando tú no tengas deudas con la universidad y estés pendiente al calendario académico. Sí existen en la universidad y claro, tú tienes la disponibilidad de realizar esos exámenes siempre y cuando no hayas hecho el examen tanto final ni parcial y tengas la aprobación del director de humanidades. Sí, sí puedes cambiarte de carrera, claro, siempre y cuando ya hayas aprobado 36 créditos, es decir, un aproximado de dos semestres.